Tu coca quiere beso Tu coca quiere es un atejo Vente el cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente el cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atejo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el cielo Fue por hambre Fue por ser Me bebiste un atejo Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar para dejar mi corazón Para dejar mi corazón Vente pa' acá Vente pa' acá Oh Cuando reaccionas Dime que estás esperando Baby no hay demora Pégate a mí Dile con mí No dejes que pase la sobra Voy a ocurrirme arrebatar Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Nos vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atejo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Gracias.